Continuamos con mucho más directamente en vivo desde el monumento Fray Antonio de Montesinos donde se está efectuando desde el día de ayer el Dominicana Music Week en su versión 2024. Esta es la segunda edición, el año pasado tuvimos una excelente edición donde tuvimos la presencia de grandes exponentes de la música, de la industria de la música en la nivel de Latinoamérica. Sin embargo, nada de esto hubiese sido posible sin uno de sus gestores principales, el dueño de este asunto, como yo le he llamado, él es ejecutivo de La Oreja Media, además es gestor de talentos, promotor musical y director artístico con nosotros de Lo Mío, Porfirio Piña, Porfirio, sí me metí. Me llamaste por mi nombre, Popi. ¡Ay, Popi, hombre, para que la gente sepa! Claro, gracias, Nelfa, de verdad, un placer estar con ustedes aquí, de extremo a extremo. De extremo a extremo, mira, cuéntame de esta segunda edición. El año pasado fue todo un éxito rotundo, donde vimos desfilar grandes exponentes de la música y también miembros de la industria a nivel de producción. Y orientando a estos jóvenes que de alguna manera se quieren involucrar en la música en la República Dominicana y este año también ha roto récords de asistencia. Claro, pues mira, nosotros terminamos el año pasado y empezamos pensando que íbamos a hacer ahora en el 2024. El año pasado fue dos días, este año es tres días, y para el 2025 son cinco días. ¿La semana completa? La semana completa, porque es la semana de la música. Y bueno, los paneles y panelistas que han habido desde Chile, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, hoy lo que hemos tenido de la industria de la música completamente desde Estados Unidos, es un tipo de verdad identificante para nosotros. Y el año pasado llegaron 25 gente y llegaron 250, y este año yo esperaba 50, y van con 20, y van clickeados. Entonces va muy bien. Yo creo que sí, esto va a ser todo un éxito. Y me llama poderosamente la atención, Porfirio, que estamos viendo muchos jóvenes, sobre todo en la República Dominicana, incursionando de manera... Podría ser un éxito cultural en la música, por la transformación que ha tenido en las redes sociales. Sí, de poder expresar la cultura, el arte, pero también de los jóvenes tener una profesión completamente. O sea, lo ven como arte y le dicen, ah, es un artista, pero no sabe lo que conlleva completamente ser un artista. La capacidad que hay que tener intelectual para ser un artista, para poder abrincar al público, hacer saltar o que se quieran, no es fácil, señores. Porfirio, quiero agradecer la oportunidad de conversar con nosotros de Extremo Extremo, para dirigirles a la micro internacional y para poder disfrutar de un derroche de maestros que se están exponiendo aquí en esta gran presentación, y en la noche, aquí presentaciones artísticas. Así que yo regreso al estudio, así que, señores, hasta mañana, en mi caso allá, en Extremo Extremo. Gracias.